Derechos del trabajador En Costa Rica, desde la cumbre del ordenamiento jurídico, se evidencia la importancia de los derechos laborales para el Estado costarricense. Existen diversas normas jurídicas que regulan estos derechos, como la constitución política, el código de trabajo, las leyes y reglamentos y los contratos de trabajo. De la misma forma, instituciones y organizaciones velan por el cumplimiento de los mismos. Entonces, se puede definir que los derechos laborales tratan sobre las reglas establecidas por el Estado, que garantizan el cumplimiento de deberes y derechos de las partes que intervienen en la relación de trabajo, en este caso, el trabajador. Dentro de los derechos del trabajador se pueden mencionar algunos de vital importancia, como el salario, el aseguramiento, las vacaciones, el auxilio de cesantía, el preaviso y el aguinaldo. Definamos salario. Se entiende como la remuneración que el empleador debe pagar al trabajador conforme al contrato de trabajo. De acuerdo con la constitución política costarricense, el pago de salarios a los trabajadores es una obligación primaria del empleador. Ahora entendamos el aseguramiento como el derecho que tiene toda persona trabajadora a ser protegido por un seguro de riesgos de trabajo. El empleador debe contar con una póliza de riesgos de trabajo obligatoriamente. Para que haya una relación laboral, deben darse tres elementos. 1. Soy yo quien realiza las funciones. 2. Me pagan por las funciones que realizo. 3. Una persona supervisa las funciones que realizo. Por ello, deben respetarse todos los derechos indicados en la normativa nacional e internacional. Pero, ¿cuáles son? Derechos laborales. 1. Jornada laboral. Es el número de horas máxima permitida por ley, en las cuales la persona está sujeta a la persona empleadora. La jornada puede ser Jornada diurna. Cuando se trabaja de las 5 a.m. a las 7 p.m. y está compuesta por 8 horas al día y 48 a la semana. Jornada nocturna. Esta jornada abarca de las 7 p.m. a las 5 a.m. y se compone de 6 horas diarias y 36 semanales. Jornada mixta. Una parte de la jornada abarca de las 8 a.m. a las 7 p.m. y la otra de las 7 p.m. a las 5 a.m. Se compone de 7 horas diarias y 42 semanales. Artículos 135 al 143 del Código de Trabajo. 2. Salario mínimo. Es el monto mínimo legal que debe recibir una persona según sus funciones. Artículo 162 al 179 del Código de Trabajo. Es un pago adicional que se realiza en los primeros 20 días del mes de diciembre de cada año. A toda persona que tenga como mínimo un mes de trabajar con la misma persona empleadora. Artículos 478 y 548 del Código de Trabajo. 4. Vacaciones. Son el derecho de dos semanas de descanso que tienen las personas trabajadoras por 50 semanas trabajadas. Artículo 147 al 161 del Código de Trabajo. 5. Preaviso. Es el aviso previo que debe darle la persona trabajadora a la persona empleadora cuando renuncia o viene. El aviso que debe darle la persona empleadora a la persona trabajadora cuando es despedida. Artículos 30, 76, 82, 102 y 576 del Código de Trabajo. 6. Cesantía. Es un derecho que tiene la persona trabajadora cuando es despedida con responsabilidad patronal. Artículos 28, 29, 30, 76, 82, 94 bis y 576 del Código de Trabajo. Tipos de contrato. En Costa Rica existen dos tipos de contratos. 1. Contratos a tiempo indefinido. Me contratan hoy y el contrato no tiene fecha de finalización. 2. Contratos a tiempo definido. Estos contratos sí tienen un tiempo específico. Libre despido. Es importante saber que, en Costa Rica, rige el libre despido. Es decir, la persona empleadora puede despedir a la persona trabajadora sin causa justificada, a lo cual se le conoce como un despido con responsabilidad patronal e implica el pago de todas las prestaciones laborales. Sin embargo, algunas personas trabajadoras son la excepción a la regla del libre despido. 3. Adolescentes. 4. Denunciantes de hostigamiento o acoso sexual. 5. Dirigentes sindicales. 6. Mujeres embarazadas o en período de lactancia. 7. Embarazo y lactancia. En el caso de las mujeres embarazadas o en período de lactancia, es muy importante recordar lo siguiente. Las aseguradas directas y activas cuentan con el derecho de licencia por maternidad, el cual consta de un descanso remunerado por un mes antes del parto y tres meses posteriores a éste. En el período de lactancia, la mujer trabajadora tiene derecho a que se le concedan 15 minutos cada tres horas, media hora dos veces al día, o bien una hora continua al iniciar o finalizar la jornada para amamantar a su hijo o hija. Aunque el patrón no se encuentre moroso ante la caja costarricense del Seguro Social, no se puede negar el acceso al sistema de salud. Además, una persona trabajadora tiene derecho a al menos un día de descanso absoluto, 24 horas, después de cada semana o de cada seis días de trabajo continuo, con goce de salario, si el trabajo es en establecimientos comerciales o si así se estableció. Si se trabaja el día de descanso, es de pago doble. Es prohibida la discriminación por edad al solicitar un servicio o seleccionar a la persona trabajadora. Artículo 407 del Código de Trabajo. Es prohibida cualquier discriminación en el trabajo, ya sea por razones de edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical, situación económica o cualquier otra forma análoga de discriminación. Artículo 404 del Código de Trabajo. Toda persona empleadora está en obligación de asegurar a sus trabajadores contra riesgos del trabajo por medio del Instituto Nacional de Seguros. Artículos 4, 18 y 193 del Código de Trabajo. Toda persona trabajadora debe estar asegurada en la Caja Costarricense de Seguridad Social. Desde mediados del siglo XX, Costa Rica ha estado a la vanguardia en materia de derechos laborales y legislación para el área de trabajo. La modernización del Código de Trabajo costarricense continúa con la Reforma Procesal Laboral. Aprobada en el 2012 y en vigencia desde julio del 2017, se derogan 254 artículos del Código de Trabajo y se incorporan 343 artículos nuevos, siendo la reforma más significativa realizada a esta ley hasta el momento. Además de tipificar fueros de protección y tutela del debido proceso, en la parte laboral individual hay cambios en la forma de preparar la carta de despido. Contienen nuevos criterios para castigar la discriminación en el trabajo. En el área laboral colectiva, se incorporan nuevas disposiciones para regir las convocatorias a huelgas. En la parte laboral procesal, destaca la oralidad dentro de los procesos judiciales laborales, nuevas disposiciones para agilizar estos procesos y se especifican condiciones para la defensa gratuita. En la parte laboral procesal, destaca la oralidad dentro de los procesos judiciales laborales, en la parte laboral procesal, destaca la oralidad dentro de los procesos judiciales laborales, transforma la oralidad dentro de los procesos judiciales laborales, en la parte laboral procesal, destaca la oralidad dentro de los procesos judiciales laborales, y incrementa la oralidad dentro de los procesos judicialesokedos Ausp childish некna y repenias la repente En la parte laboral procesal, destaca la autoridad dentro de los procesos judiciales laborales Again, para decir algo, esta작ύint08 K銭a, 판�!? ¿Me llamó Don Mario? Laura, usted está despedida. Pero, Don Mario, ¿por qué? Mire, encontramos errores suyos muy graves. ¿Pero qué hice? Usted sabe que tengo cinco meses de embarazo. Laura, la decisión está tomada. ¿Y mi liquidación? Más bien usted nos queda debiendo plata. Don Mario, ¿y la carta de despido? No, Laura, no hay carta. Ya no insista. Cuidado. Con la Reforma Procesal Laboral, este despido le puede salir muy caro a su empresa. Y aquí le explicamos por qué. La Reforma Procesal Laboral es el cambio más importante de nuestro Código de Trabajo. Desde su nacimiento en el año de 1943, y afecta a todos los trabajadores y empleadores del país. En 1998, el gobierno, los sectores empresariales, los sindicatos y otras organizaciones sociales, iniciaron un proceso de negociación con el fin de modernizar la ley laboral. Después de un largo camino, finalmente se aprobó la Reforma Procesal Laboral, que modifica más de 350 artículos de nuestro Código de Trabajo. Los cambios empezarán a darse a partir de julio del año 2017. Pero ahora, volvamos al caso de Laura. Laura fue despedida por estar embarazada, y esto se considera un despido discriminatorio. La Reforma prohíbe todo acto de discriminación en el trabajo. De qué tipo, por edad, religión, raza, orientación sexual, estado civil, discapacidad, situación económica, y otros similares. A raíz del despido, Laura tendrá derecho a contar con la asesoría de un abogado pagado por el Estado, porque la reforma introduce el beneficio de la justicia gratuita. Ya ella tendrá quien la represente en el juicio, y exija el cumplimiento de sus derechos. ¿Qué trabajadores tendrán derecho a contar con asistencia legal gratuita? Los menores de edad, trabajadoras con reclamos por maternidad, quienes sean víctimas de discriminación, o cualquier trabajador que gane menos de dos salarios base por mes. Otro cambio importante de la reforma es que los juicios serán orales. Esto quiere decir más rápidos, por lo que se espera que la sentencia llegue en menos tiempo del que estamos acostumbrados. Y en el caso de Laura, al tratarse de un reclamo por discriminación, sería aún más rápido porque la reforma obliga al juez a darle prioridad por medio de un trámite de tutela especial. Laura, en mucho menos tiempo que ahora, podría ser reinstalada en la empresa y recibir el pago de las indemnizaciones que la ley le reconoce. Además, a partir de la reforma, toda empresa que despida a un trabajador, está en la obligación de entregarle una carta detallada con los motivos de la terminación. Recordemos que en el caso de Laura, esto tampoco se cumplió. Y otro punto es que Mario, el jefe de Laura, podría perder el empleo porque con la reforma, los actos de discriminación califican como una falta grave y se castigan con el despido. ¿Qué otros cambios trae la reforma? Ya hablamos de cambios en temas de discriminación, justicia gratuita, la oralidad y la reducción en el tiempo de los juicios. ¿Qué más hay? Derechos irrenunciables. Al dictar sentencia, el juez puede darle al trabajador más dinero del solicitado en la demanda. Además, en toda sentencia que condene al pago de una suma de dinero, el juez incluirá los intereses legales, la indexación y las costas. La reforma permite las huelgas en toda la empresa, pero también se podrían dar huelgas en solo una parte de la compañía o en determinados departamentos. Los huelguistas podrían elegir también entre huelgas intermitentes, graduales o escalonadas. Sobre las huelgas ilegales, la reforma señala el proceso de declaratoria y sus consecuencias. Por suerte esto fue solo un sueño. Mejor sigo estudiando la reforma procesal laboral y así evito cualquier problema. Como habrás visto, la reforma trae importantes modificaciones que afectarán las relaciones de trabajo, por lo que es vital prepararse con tiempo para cumplir con la ley y evitar contingencias. ¡Gracias!